Hola mi gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno mi gente, les cuento. El MOOC número 17 tiene una nueva actualización. ¿Qué pasa? Yo sé que muchos de ustedes no pudieron utilizarla, ¿verdad? Dato importante señores, por favor, por favor. En la parte de abajo dice la fecha en que yo estoy publicando el video. ¿Ok? Desde ese día en que estoy publicando el video, tres días, gratuito. ¿Ok? Para que lo sepan, para que aprovechen, ensayen y todo eso. Si usted no estaba suscrito al canal, nunca se enteró. ¿Ok? Entonces, así sea la parte gratuita, suscríbase. ¿Listo? Es para que lo sepan. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo quedó la nueva actualización, cómo se va a configurar y les voy a hacer un video para que ustedes vean que sí funciona en automático de que oferta por la tercera fila y de que respeta también los parámetros de bloqueo de zona. ¿Por qué se los digo? Porque si ustedes están en Colombia, por lo menos en Medellín, señores, para que aprovechen estos días que van a ser buenos porque es feria de flores y tengan un MOOC donde puedan hacer bastante platica. ¿Listo? Ya saben que después de la prueba gratuita toca pagar 10 dólares. Así que bueno, ya lo saben entonces. Entonces, los que estén unidos al canal, los que están pagando membresía, yo les subí un video que es este de acá, ¿verdad? Donde ahí van a tener el nuevo número de WhatsApp. El anterior quedó anulado. Ya ese no funciona. ¿Listo? Para que sepan eso. Entonces, pásense a ese nuevo número de WhatsApp, escriban allí y por ahí yo los voy a organizar todito. ¿Listo? Para que sepan eso. Y los voy a tener al día con todo lo que son las nuevas actualizaciones, lo nuevo que esté saliendo, etc. Igual, por ahí también les voy a grabar un video que eso se los voy a montar a la parte privada, lógicamente. Donde hay otro nuevo MOOC también de otra compañía, de otra gente, que es gratuito y funciona. Para el que no quiere pagar los 10 dólares, funciona bien. Entonces, para que lo sepan. ¿Listo? Hace la misma función que el de Luis Rodríguez, pero gratuito. ¿Listo? Eso está en la parte VIP. Ahí se los voy a montar para que sepan. Ahorita, bueno, vamos a pasar a lo que sería el teléfono para que vean cómo lo tengo configurado yo personalmente. Ya ustedes, si lo quieren modificar, lo modifican a su antojo. Y para que vean también cómo trabaja sin tanto problema, para que vean que es súper rápido. ¿Listo? Así que bueno, mi gente, pasamos al telefonito entonces. Bueno, mi gente, listo. Aquí les muestro ahora lo que sería la configuración. Si se dan cuenta, esta es la versión 5.86 y esta es la versión 5.89. Y los colores obviamente son diferentes. Ya ahí ustedes saben que esta es la última actualización. Entonces, si se dan cuenta, el auto refresh de 1000 milisegundos, aquí también lo tenemos. ¿Listo? Lo de los 5 minutos, aquí también lo tenemos. Las dos configuraciones de acá, aquí también las tenemos. Y obviamente aquí saben que tienen que estar apagadas. Y el tercer precio, ¿cierto? Opción 2, tercer precio. Opción 1, ya ustedes saben que es el precio del medio. Y opción 0, saben que es el primer precio. Eso con respecto a este. Ahora, ¿qué pasa? Que esta nueva actualización permite que los gatos, ¿verdad? La gente, por lo menos para República Dominicana, sé que va a gustar mucho. Al igual que para la gente también de El Salvador y la gente de Chile. Y es que nos trae el autovic al precio del cliente. Es decir, que él va a ofertar al precio del cliente. No va a respetar este parámetro, sino que él va a tomar el servicio al precio del cliente. ¿Listo? Yo no voy a activar esto, honestamente. Si ustedes lo quieren activar, lo activan. ¿Listo? Ahora, con respecto a este, aquí está la distancia en Couric. Es este de aquí. La distancia, ¿dónde está? Aquí está Couric. El autovic en Couric. Que sería este parámetro de acá. Y ahora el Big e-car. Que sería esta otra opción de acá. Aquí tenemos dos botones también. Entonces, me imagino que eso debe ser para las distancias. O sea, yo personalmente no lo voy a activar. Porque ya ustedes saben que, por lo menos en la versión anterior. Cuando uno los activaba, se volvía loco. ¿Me entienden? Otra cosa, este botón apagado. Vean que aquí está encendido, apagado. ¿Ok? Lo vamos a trabajar apagado. Importante, señores. Recuerden, deben de tener como mínimo 6 GB de RAM. Eso es importantísimo, señores. Ya yo se los he demostrado a varios de ustedes. ¿Verdad? Que han comprado esta versión. Y yo les he demostrado a ustedes, con videollamada, compartiendo pantalla. De que, obviamente, al usted tener un teléfono con mayor RAM. Le respeta absolutamente todos los parámetros. No le voy a hablar de la configuración de acá. Que son las zonas. Porque ya yo les monté un video. Donde está la configuración paso a paso. Esa configuración aplica para esta versión vieja. Y para la versión nueva. Porque es lo mismo, señores. Es lo mismo. Lo que cambia es que ahora tenemos 3 botones más. Ya está listo. 3 botones que yo personalmente no los voy a ocupar. Si usted los quiere ocupar, los ocupa. Yo no los voy a ocupar. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a pasar a los teléfonos. Voy a agarrar uno para piloto o conductor y otro para usuario o pasajero. Para que ustedes vean que no hace falta tocar la pantalla del teléfono para que oferte por el tercer precio. O para que oferte por el segundo. O para que oferte por el primero. O para que oferte por el precio que el cliente le dio la gana. ¿Listo? Entonces, ahorita se los voy a demostrar con un video para que vean que aquí no hace falta en lo absoluto tocar el celular. Esto es casi, casi, casi igual que el bug. Con la única diferencia que no tenemos todavía precio por kilómetro. Pero yo estoy seguro que en un futuro se lo van a poner. Entonces, vea usted mismo que este mug es mucho mejor. Es más eficiente. Es más rápido. Y listo. Así que bueno. Pasamos entonces a lo que sería el celular, mi gente. Bueno, mi gente. Listo. Vamos a empezar ahorita para que vean que este mug no trae la contraseña. Obviamente. Vamos a darle acá. Vamos a colocar nuestro número telefónico. Vamos a solicitar nuestro código. Esperemos que nos llegue porque ahí no tenemos que hacer señal. Pero vamos a hacer el intento igual. Listo. Esperamos un ratico. Para que llegue nuestro código y listo. Listo, mi gente. Entonces, ahí ya nos llegó el código. Colocamos. Continuar. Permitir. Si se dan cuenta. Aquí, para que para setting. Ok. Saben que el proceso de configuración ya está en el otro video. Vamos a buscar aquí en driver. Activamos las notificaciones. Nos devolvemos para atrás. Listo. Ok. Activamos todos nuestros respectivos permisos. Así al bono. Las zonas después las configuramos. Aceptamos todo lo que son los permisos. Siempre activa todo lo que son los permisos. Vamos haciéndolo completamente desde cero. Eso ya yo se los expliqué en otro video. Pero bueno, vamos a hacerlos igual. Listo. Otros permisos. Esta es la parte más fastidiosa. Aquí. Permitir. Acá. Permitir. Listo. Listo. Ok. Close setting. Las notificaciones. Listo. Aquí. Sin restricciones. Listo. Ya ahí. Estos son los permisos del in driver original. Listo. Vamos para acá. Vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complejo. Lo primero. Tiempo de actualización de la lista. Activamos. Tiempo que queremos que le aparezca el cliente. Cinco minutos. Distancia donde vamos a buscar pasajero. Vamos a ponerle 1500 metros. Ya va. Esperen si que ahí me salió. Ok. Acá. Otra vez. 1500 metros. Listo. Ok. Escuchenme algo. Yo voy a hacer este botón apagado. Porque este es el que va fuerte por la tercera fila. Yo voy a colocar solamente y voy a prender este. Este es el botón de los gatos. Le digo yo. ¿Por qué? Porque si yo ofrezco 8000 como pasajero. Él le va a tirar por 8000. Ya van a ver. Aplicar. Listo. Esperamos a que cargue. Listo. Y nos vamos a poner en The Offline. Vamos a pasar a Online. Listo. Entonces miren. Aquí. En este otro celular. Este es el de pasajero. Este ya saben que es conductor. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a solicitar un servicio. Por 8000 pesos. Se supone que él debería de ofertar por 8000 pesos. Tal cual. Y no deberíamos de tocar la pantalla. Vamos a ver si funciona. Y respete el parámetro. Solo va a ofertar por el valor. 8000. Verde. Los mismos 8000. Ahora. ¿Qué pasa? Escúchenme algo. Yo voy a cancelar aquí la solicitud. Eso para que vean que es por los mismos 8000 pesos. Listo. Estamos bien por ese lado. Vamos a otra vez al set oficial. Apagamos el precio del usuario. Y yo le voy a poner que me ofrece oferte por el precio del medio. Que es este de aquí. Volvemos a darle. Le damos a donde dice aplicar. Esperamos a que él reinicie. Para que le da obviamente la configuración. Y le vamos a volver a dar de nuevo. Acuérdense que es 8000. Vean que automático. Él ofertó. ¿Por cuánto? Por 10.000. Vieron que yo nunca toqué la pantalla del celular. Lo hizo 100% automático. ¿Entienden? Hay ofertado por el precio del medio. Si él me lo rechaza. Yo aquí le puedo bajar el precio. Está cata por 9000. Vean. Está cata. Ahí le estoy tirando por 9000. Vamos a esperar. Porque aquí hasta que no se vence el tiempo. No aparece el nuevo conductor. Ahí estoy yo. Vean. Por 9000. O sea que usted puede tenerlo configurado por el mayor precio de todo. Voy a cancelar el servicio. Cancelar la solicitud. Yo personalmente siempre les recomiendo señores. Aquí. Tercer precio. Vamos a volverle a dar de nuevo. Aplicar. Esperamos a que cargue. Esperamos un ratico. Listo. Siempre siempre coloquen el tercer precio. Si el cliente no los rechaza. Ahí si vamos a agarrar. Y nosotros ofertamos de nuevo. De otra vez. Entonces vamos a volver a solicitar igual. Por los mismos 8000. Vamos a darle. Para ver. Si ustedes se dan cuenta. El servicio. Vean que. Aquí cambió. Y ya está en la tercera fila. ¿Qué pasa? Si el pasajero lo rebota. De nuevo. Lo rebotó. Dijo que él no se quiere ir a ese precio. Entonces yo se lo bajo. Entonces. A los. A 10.000. Vean. Ve. Aquí aparecen 10.000. Y el oferto 8000. Señores. Así es que hay que hacerlo. Yo trabajo de esa manera. Siempre por el valor más alto. ¿Por qué? Porque usted aquí. En la pantalla del respectivo usuario. Usted siempre va a aparecer de primero. ¿Me entiende? Entonces traten de trabajarlo de esa manera. Esa es mi recomendación. Es lo que yo les recomiendo a ustedes. Ahora no voy a ofertar más. Si ustedes se dan cuenta. Vean. 3.8 son las favoritas. 5.8 son las favoritas. 5.8 son las favoritas. 7.3 son las favoritas. Pero no les va a ofertar. ¿Por qué no les va a ofertar? Porque están fuera del rango que serían. Esos 1500. ¿Me entienden ahora? Eso es lo que quiero que entiendan. Señor. Siempre por la tercera fila. Por favor. Eso es lo más importante de todo esto. En apagado. Si usted lo tiene apagado. Vamos a ponerlo así. Ponte que a usted le gustó este servicio. ¿Cierto? Y él no te lo está tomando porque está en la porra. Está muy lejos. ¿Qué hace usted? Usted lo toca. Tú y tú. Y ahí él le va a ofertar. Vean. En vez de 5.400 a 7.500. Solo. ¿Entiendes? O sea, él le va a subir el precio. Y va a colocar el tiempo. Esperemos que no lo vaya a tomar el servicio. Vamos a esperar. Vamos a esperar un ratico. Listo. No tomo el servicio. Perfecto. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, señores. Ahí tienen la opción de hacer bastante billete, mi gente. Así de fácil. Así que bueno. Si están interesados. Me escriben directamente al Instagram. Para que coordinemos entonces. Gracias. 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 Gracias.